Arranca los competidores de la quinta competencia, la partida es algo lenta para el otro, el 8, el caballo English Tower, se queda en los últimos lugares junto al 13, salta rápidamente por fuera, Rod Barsher a tomar la punta, ataca el torrillo Jumot Shield, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero aparece el US Constitution, en el cuarto por fuera, Jentem al Joe, al quinto intenta movilizarse por la parte externa, el número 12, el Jempar Tibal, luego viene quedándose por la parte interna, Campas y Odd, dejando en el penúltimo English Tower, y ahora se queda el número 4 en los últimos lugares, 24-12, el parcial para los primeros 400 metros, Rod Barsher está adelante, presiona US Constitution, en el tercero intenta movilizarse el Jempar Jentem al Joe, junto a la presa Jumot Shield por la parte interna, luego viene recuperándose por dentro Campas y Odd, junto al Jempar Tibal, penúltimo para el 8, English Tower, y continúa el 13, Field Fight Out en la última colocación, 49-1, el parcial para la media milla, Rod Barsher está adelante, ventaja de tres cuartos de cuerpo, sobre el 4, el ejemplar Jentem al Joe, que está en el segundo puesto, US Constitution en el tercero, en el cuarto Jumot Shield, al quinto se viene acercándoles en partibal, desde el fondo empieza a hacerlo el caballo English Tower, dejan el penúltimo, Campas y Odd, y continúa Field Fight Out en el último lugar, 1-13, exactos, el parcial para los seis furrones, por fuera Jentem al Joe, por dentro, Rod Barsher, pelea en cabeza a cabeza, en el tercero, la expectativa, aparece Jumot Shield, algo exigido, en el cuarto esteles en partibal, cuando van a ingresar ya a la recta final de la Rolpar, es la quinta competencia de la tarde, Jentem al Joe, está crecido en punta, presiona el 1, Jumot Shield y atropella a Tibal por la parte externa, contra el puntero, se defiende el 4 en la punta, Tibal pasó al segundo y atropella, ahora Campas y Odd por el centro de la cancha, Campas y Odd contra el 4 que se defiende, domina Jentem al Joe, Campas y Odd en el último esfuerzo, pero tarde, ganó el 4, segundo Campas y Odd, tercero Tibal, cuarto para English Tower.